Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión y como siempre les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un placer poder recibirlos, poder tenerlos siempre aquí en nuestra casa. Les recordamos que estamos en la multiplataforma como siempre, que nos pueden ver y escuchar en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas todas al mismo tiempo, pero también nos pueden escuchar en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, recordándote esta información importantísima y agradeciéndote una vez más por estar allí presente y el otro lado porque todos estos directos son posibles gracias a ustedes que están en el otro lado, pero también son gracias a nuestros especialistas que nos encanta recibirlo siempre y que en este caso estamos con una especialista muy hermosa y que nos encanta tenerla siempre aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en Mindalia. Ella es Dolly Meral, que nos hablará sobre el gran astral. ¿Qué es en realidad? Ella es artista plástica, canalizadora desde los 3 años, iniciada en el Tíbet y más tarde convirtiéndose en terapeuta en desbloqueo emocional, tejedor y transmutadora de memorias del origen en labor planetaria y además cuenta con 30 años de servicio. Así que la verdad es un placer poder tenerte, poder disfrutarte y antes de poder deleitarnos con la presencia de Dolly en este directo y con toda la información que nos va a compartir, por supuesto, súper interesante que los invito a que se queden presentes del otro lado a que hagan preguntas, que más tarde iremos con ellas. Te quiero contar que Dolly en este directo nos contará acerca de cómo nuestro cuerpo físico es solamente solamente la proyección de nuestro cuerpo astral. Descubre más acerca del gran astral y de lo que allí puede generarse. Tú también puedes convertirte y ser parte de la creación del todo. Así que por supuesto, ahora sí, Dolly, te quiero dejar el espacio y te quiero agradecer una vez más por estar aquí en nuestra casa, en Mindalia. Muchas, muchas gracias. Vale, querida, gracias. Muchas gracias. Esa presentación tan hermosa, de verdad, la agradezco infinitamente. Y bueno, pues muchas gracias a todo el público que está ahora conectado, que para mí es un honor el estar aquí en Mindalia, que ya se está convirtiendo en mi casa y me da mucho gusto porque realmente me siento muy a gusto y muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de lo que es este astral. Mucha gente sabe y conoce que tenemos el astral del sueño, que es cuando dormimos. Hay momentos que no sabemos qué está pasando, pero como si entrásemos a un lugar donde todo fuera posible, pero en un desorden un poco raro, en donde podemos pues empezar a sentir y a ver cosas que han pasado durante el día y que se empiezan a manifestar como ese desfogue un poco de lo que pasó, las emociones que tenemos y tienen que, es como si tuvieran que tomar forma para descargar lo que es la parte mental y la parte emocional de nosotros. Entonces, al entrar en el sueño, muchas veces soñamos cosas tan absurdas y tan locas que no tienen ningún sentido en absoluto. Hay otro astral que es el astral de la imaginación. Ese astral es en donde nosotros creamos toda esta imaginación y podemos ir para aquí y para allá, pero siempre estamos un poco como en dos caminos. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, pero si esa casa que yo vi y que yo realmente quería comprar ya no estaba disponible y había otra que pude haber comprado, siempre es el, híjole, mejor me hubiera yo ido por la otra que sí hubiera yo podido comprar. Es como un poco el nunca tener una línea recta y no movernos de ahí. Siempre vamos a tener un poco como de duda y al tener esa duda y al no estar en ese camino sin, sin opciones, casi casi es como yo quiero esto y no importa lo que suceda, voy a tomar eso y voy a llegar ahí. Y el otro es el astral del sueño. Este astral del sueño está muy loco. Perdón, el bajo astral, discúlpenme. El bajo astral es donde se maneja toda la parte densa de nuestras emociones. Toda esa parte que es de miedo, de frustración, de enojo, esa densidad que todos traemos siempre dentro y que cuando entramos a ese astral, que es el bajo astral, es bastante incómodo y muchas veces nos asusta y nos da mucho miedo y nos aterra. Entonces, esos son como que los tres astrales con los que estamos más familiarizados, como que el ser humano está muy familiarizado con el del sueño sobre todo, que es donde siempre entramos al dormir, pero hay un astral que es en donde todo es posible y en donde todo se crea, que es el gran astral. Ese cuerpo es un cuerpo, es donde todo se gesta e incluso lo que es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, todo, todo se está manifestando, se está creando ahí, en el gran astral. Y ese gran astral no tiene límites. Él vive en este universo y todo es posible desde ahí. Es posible que muchas veces en nuestros sueños REM nosotros conectemos con ese gran astral que es lo que se le llama el doble cuántico. Pero como lo hacemos de una forma inconsciente o lo hacemos de una forma en donde realmente es como bajar la información que somos o que nosotros tenemos que vivir en ese momento para seguir creciendo, lo hacemos de una forma un poco como que no le ponemos mucha atención. Entonces es muy importante el saber que hay un lugar, que hay un sitio y que hay una manera de cómo crear. Cuando nosotros pensamos que estamos sanándonos en el cuerpo, eso no es cierto. Cuando estamos pensando que pensamos en un cuerpo físico, tampoco es verdad. Cuando nosotros creemos que las emociones se encuentran en esta materia, no es cierto. Todo, absolutamente todo se crea en nuestro cuerpo astral, pero en el gran astral. El cuerpo físico es solamente la proyección de este cuerpo astral que es maravilloso y donde todo es posible. Ahora, fíjense bien, voy a poner el ejemplo un poco de una computadora porque para mí es más fácil hacerlo un poco más físico para que sea entendible. Es como si nosotros tenemos una gran computadora, el disco duro, lo que es el cerebro de la computadora, es nuestro gran astral, nuestro cuerpo en el gran astral y la pantalla es nuestro cuerpo físico. Si nosotros quisiéramos sanar en el cuerpo físico, lo que va a pasar es que no vamos a sanar desde la proyección, desde la pantalla de la computadora. Lo tenemos que hacer desde el disco duro en donde se encuentra el virus. ¿Por qué muchas y muchísimas veces funciona que tú le das a una persona un placebo de un medicamento y la persona se sana? Porque es la intención y la potestad que le damos nosotros a esta pastillita de azúcar y quien se sana es uno mismo, pero se sana desde la intención de saber que yo puedo hacerlo. ¿Sí? O sea, está un poco más entendible. Ahora, ¿qué sucede? Que habemos seres que hemos nacido conectados y trabajando desde el gran astral. Mi trabajo es ahí, en el gran astral. No todo mundo nació o tiene la capacidad de hacerlo. Yo tengo unas capacidades, pero otras personas tienen diferentes capacidades. Pero se puede llegar a desarrollar en la meditación con un trabajo bastante integrado, sobre todo, para poder conectarnos desde ahí. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Simple y sencillamente hay que hacer un trabajo previo para que esa conexión real sea fructífera. Hay muchas personas que dicen que hay que hacer un cartel y hay que hacer una cartulina con todo lo que deseamos. Eso de que si yo quiero una casa y quiero viajes y quiero un coche y que apuntemos y que pongamos imágenes para que nuestro cerebro lo cree. Esto no funciona tan simplemente como se cree. Por eso es que muchas personas se frustran porque aunque estén como pericos repitiendo las frases y viendo constantemente la fotografía de lo que deseen, no funciona porque no es solamente la parte mental lo que tiene que trabajar. Tiene que haber dos elementos que son sumamente importantes. Uno que es el deseo, la parte de la cocreación y la imaginación de lo que queremos, pero tiene que llevar una intención. Y esta intención tiene que estar conectada con el corazón. Por eso en el momento que nosotros tenemos esta idea, pero realmente la vivimos como si ya hubiese sido, no como el yo quiero que suceda, sino como que ya sucedió, estamos conectando con ese gran astral que lo está ya creando. Y entonces es cuando se puede ya proyectar y manifestar en el cuerpo físico. Hay muchas personas, yo trabajo desde ahí y en las sanaciones y en las terapias que yo doy, mucha gente se ha llegado a curar instantáneamente. E incluso personas con cáncer terminal. Tengo una persona que tenía un cáncer terminal y en una sola sesión conectándonos ahí y sanando todo ese badaje de memorias. Porque venimos cargando mucha memoria del inconsciente familiar, mucha memoria del inconsciente colectivo. Todas esas memorias tienen que ser limpiadas para que podamos reconectarnos con quién realmente somos. El problema de este momento es que hay mucha locura. Estamos viviendo al exterior y no nos estamos ocupando realmente de saber quiénes somos. No sabemos quiénes somos. No sabemos ni siquiera qué nos gusta o qué queremos. Siempre estamos preguntando al otro de qué color me veo mejor, de rojo o de amarillo. ¿Cómo me queda mejor el cabello, largo o corto? Es como si el otro tuviera la respuesta a lo que yo quiero escuchar. Pero no nos escuchamos y estamos muy, muy habituados a hacer cosas y hablar y a actuar conforme el otro se sienta bien, conforme el otro vaya a estar a gusto, que no se vayan a enojar, que no se vayan a molestar. Y nosotros nos ponemos en una situación a un ladito. No estamos realmente siendo quienes somos porque seguimos muy preocupados por lo que digan los demás. Y es momento de integrar. Estamos viviendo un momento en nuestro planeta en donde van a pasar ahorita tres años muy, muy intensos, en donde todas las memorias, tanto del planeta como de nosotros, van a empezar a surgir. Ha habido mucho movimiento telúrico, los volcanes están muy activos, el clima está enloquecido, los tsunamis, hay muchas mareas que están muy altas en el mar. Está todo muy movido, todo está como revuelto porque el mismo planeta está sacando todo a flote. Pero eso está pasando con nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo en 24 horas tengo cambios de humor siete veces. O sea, les prometo, ¿verdad? Que sí, ¿no vale? Hay momentos en que me levanto feliz de la vida y estoy muy eufórica. Y a las dos horas me empiezo a sentir molesta. Ya para el mediodía que estoy comiendo, tengo una ansiedad espantosa. Ya en la tarde, bueno, ya mejor ni les platico, ya estoy enojada. Ya me quiero tirar por la ventana. Entonces, todo este cúmulo de emociones que estamos viviendo no es más que el flujo de toda la memoria que traemos dentro. Pero, ojo, aquí no se trata de no vivir esa emoción. Se trata de gestionar correctamente las emociones que nos están ocurriendo. Entonces, no se paren y digan, no, yo no estoy sintiendo eso y se pongan a meditar y cierren los ojos. Eso no sirve. Lo que va a servir es estar alertas y convertirnos en observadores. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me irritó y qué me está poniendo en esta situación en donde yo no me siento cómoda y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues entonces, si a lo mejor estoy muy enojada porque mi hijo no va muy bien en la escuela, tengo que parar y decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de mi casa? Que mi hijo se siente incómodo y no puede dar lo que debe de dar en la escuela o a lo mejor está aburrido o a lo mejor ustedes tienen un hijo que es un niño hiperactivo, a lo que se le llama hiperactivo, que realmente es un niño que ya está viviendo en una dimensión mucho más, una frecuencia más acelerada y se aburre en la escuela. Miren, de verdad les digo, no hay niños problema. Hay conflictos familiares en donde el niño se reflejo. Este niño está nada más avisando que algo está pasando en la familia y que hay que tener una alerta. Yo trabajo mucho con adolescentes, mucho con papás que tienen niños que dicen que son problema, que no, no hay niños con problemas, se los juro que no. Los niños vienen sanos, vienen libres. Entonces, traemos un montón de herencias que hay que lidiar y que hay que integrar. Los demonios no son más que nuestros propios miedos, nuestras propias frustraciones, los enojos, toda esa bola de cacas, como yo digo, que venimos arrastrando desde hace tantos y tantos cientos y miles de años. Entonces, cuando integramos y reconocemos, sobre todo, vemos a estos demonios de frente, vemos a esta sombra que tenemos que transitar, que tanto hemos negado durante tantos siglos. Yo no, yo soy buena, yo soy santa, todo mundo me quiere ver la cara de tonta. No es verdad. Nosotros nos estamos poniendo en esa situación porque tenemos que seguir una lealtad y un programita que se le llama el innato, que ese programa ya bajó el disco duro, ya bajó otros programas y ya se activaron otros programas. Lo que era el innato del origen, que teníamos que sobrevivir tanto espiritualmente como físicamente, ese programa ya no sirve, ya es obsoleto. Nadie tiene que sacrificarse por nadie. Nadie tiene que hacerlo por otro. Nadie puede sanar a nadie ni nadie puede ayudar a nadie. Esto es bien importante entender. Cada quien se ayuda solo. Acompañamos, que es diferente. La compañía es muy necesaria. Yo acompaño. Yo ni ayudo a nadie ni sano a nadie. Acompaño de la mano y con mucho amor y mucha entrega a quien quiera venir a mí y quien quiera transitar esa sombra que no han podido ver, que tienen bloqueos emocionales, pero esos bloqueos no vienen solamente de cuando somos pequeños o del inconsciente familiar. Vienen de muchas otras vidas. Entonces, este tránsito que tenemos que hacer, este trabajo, hay un caos en todo el planeta. Hay un caos dentro de nosotros, pero este caos es necesario. El caos es como una sacudida para poder limpiar la casa. Hay que sacar la basura. Hay que limpiar. Hay que sanar. Esas heridas de abandono. Tenemos mucha herida de abandono, mucha herida de abuso. No solamente abuso sexual. Hay mucho abuso de palabra, abuso de género, abuso de dinero, de poder. Eso ya no es posible sostenerlo. Ahorita hay que sanarnos, pero sanarnos con mucho amor y mucha benevolencia. Y por eso el gran astral es maravilloso, porque si nosotros conectamos desde esa magia, porque es una magia divina en donde todo es posible y podemos transformarlo todo, yo les juro que la vida de todos nosotros va a cambiar y nuestro planeta va a ser realmente lo que todos anhelamos que sea. La verdad es que me está gustando muchísimo todo lo que nos estás mencionando. Digo, me está gustando en el sentido de que es realmente así como lo estás mencionando, en estos cambios de ánimo, esta montaña rusa, que me gusta a veces, muchas veces definirla, en la cual estamos inmersos en la actualidad, de que de repente en un día no sabemos por qué nos levantamos de una forma, por qué soñamos a veces cosas que no sabemos por qué soñamos, que nos levantamos cansados, capaz que nos acostamos temprano, pero nos levantamos de mal humor. Y en el día el cambio de humor, que de repente estamos bien, estamos mal, tenemos ansiedad, estamos tranquilos. Pero como hay un cambio y un cimbronazo de tantas cosas, que me gustó mucho esto que has mencionado, Dolly, de reconocer lo que nos pasa, de decir, bueno, me siento así, observo, bueno, por qué me pasa así, por qué me cayó mal esto que me dijo tal persona, en lugar de enojarme con esa persona por lo que me dijo. La otra persona es el otro y como también mencionó Dolly, no podemos cambiar al otro, no podemos sanar al otro. Si el otro nos permite acompañarlo en su proceso, se puede acompañar desde ese lado, pero más que eso no podemos hacer, porque tenemos que primero ocuparnos de nosotros, dejar de estar tanto para los otros, y dejar de pensar tanto en el resto y pensar más en nosotros. Es sumamente importante el vivir el tránsito de la emoción, no pararlo. Si estás enojada, realmente enójate, pero no lastimes a nadie. Tienes que sacar el enojo, porque si no lo sacas, se queda atorado, y eso te va a lastimar. Yo siempre digo, si quieren llorar y quieren gritar, agarren una almohada, es en serio, es una terapia maravillosa, y muerdan la almohada y echen un grito así con todo su corazón. Desfoguen o empiecen a golpear el cojín. Algo que, mira, el cuerpo físico tiene química y física. Entonces, si tú tienes un pensamiento y una emoción, tienes que desahogarla con tu parte física, porque es el medio que tenemos, es nuestro vehículo para poder experimentar, desarrollar y expresar la emoción y el pensamiento. Entonces, griten, sí, encierren en su recámara, agarren una almohada y griten lo más fuerte que puedan. Si quieren llorar, lloren, pero lloren de verdad. No se repriman la emoción. Pero hay que hacerlo de una forma inteligente, lo que la gente llama la emoción inteligente. Nuestro cuerpo emocional de la forma inteligente, no de la forma en que nos sigamos en banda y lastimamos a la gente que está junto de nosotros, que no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Una vez que se exprese la emoción, que se pueda desfogar la emoción, van a ver que se van a sentir muy tranquilos. Y después pueden analizar de dónde y por qué vino esa emoción. Por otro lado, estamos todos hablando de elevar la frecuencia vibratoria. ¿Qué es la frecuencia vibratoria? Empecemos por entender que la frecuencia va a estar relacionada y resonando con la frecuencia que estemos nosotros anclando. Si yo estoy en mi frecuencia muy baja, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues me van a llegar pleitos, me van a llegar gente que me agreda en el auto, va a venir gente que me haga sentir mal porque yo estoy anclada y estoy resonando por resonancia, por consecuencia, a una vibración baja. Si yo elevo mi frecuencia y estoy feliz y estoy en gozo y aunque me esté llevando la tostada después de entender qué está pasando, puedo sacarlo mejor dando gracias de que estoy vivo y que puedo solucionarlo. Yo les prometo que todas las calamidades van a desaparecer porque no estoy frecuenciando y no estoy resonando en una vibración de enojo, de ira, de abandono, de tristeza y de manipulación. La manipulación existe cuando tú le das la potestad a otra persona. Si tú eres autónomo y tu fuerza y tu potestad está en ti, ¿quién puede manipularte? Nadie. Eso no es verdad, eso no existe. Se manipula a quien cede el poder. Ahí es donde existe la manipulación. Tú cedes el poder a la ira, al enojo, a las noticias de destrucción, a que si ya va a venir el meteorito, nos va a llevar el tren a todos y mejor nos vamos, hacemos un agujero en el suelo y nos vamos a meter ahí hasta que pase toda esta catástrofe. A ver, yo siempre les pregunto, suponiendo que fuera a venir un meteorito que nos va a llevar el tren a todos, cuando ustedes estén dentro de ese búnker y después de un año salgan porque ya no hay comida, ni agua, ni nada, y no haya nada afuera, hubieran deseado morir. Entonces, por el amor de Dios, no va a pasar nada. ¿Saben cuántas veces meteoritos han estado muy cerca del planeta y hay seres, nuestros amados hermanos del cielo, que siempre están ayudándonos cuando entendamos que nosotros somos seres cósmicos, que este cuerpo físico no es más que la unión de muchos ADNs, más de 12 ADNs cósmicos y están dentro de nosotros y nosotros tenemos todas las capacidades. Por favor, el cuerpo físico y esta tercera dimensión es maravillosa, pero hay que aprender a ser dignos seres humanos y para ser un digno ser humano que quiera conectar ya con su quinta dimensión, pues tenemos que comenzar por conocernos y saber quiénes somos y limpiar la parte emocional que tanto nos ha estado dañando. Y eso se puede lograr haciendo conciencia y realmente transitando la sombra, que es lo que yo he venido diciendo desde muchísimos años atrás. Para que tú puedas elevar, necesitas tener la integración en ti, tu sombra y tu luz integrado y dejar la dualidad porque el ser humano no es dual, el ser humano vino integrado, el ser real está integrado, la dualidad se hizo después, se formó después. Ahora, reconociendo quiénes somos en ambas, en luz y oscuridad, vamos a poder integrar. Y entender que la oscuridad no es más que la creación misma. Ahí es donde se gesta todo, en la oscuridad. Y la luz es la manifestación. Entonces, empezamos, empecemos por cambiar el concepto que tenemos de miedo y de que la oscuridad es mala. No es verdad. La maldad es maldad y la bondad es bondad. Pero eso no quiere decir que sea la oscuridad porque estamos gestando dentro de un vientre de una madre. Ahí está oscuro. Es como el silencio. Es como donde todo se va creando suavecito, con amor, para después poder manifestarse. Entonces, dentro de nuestro gran astral es donde estamos gestando todas estas emociones y toda esta co-creación. Cuando hablamos de co-creación, es irte al astral para poder co-crear. Ahora en el físico se manifiesta. En eso se habla. Porque la luz es la creación. En la luz se vuelve carne. Se crea. Se crea desde la luz, desde la electricidad, desde la palabra. Pero para poder hacer esto correctamente, necesitamos saber cómo conectarnos y saber que existe este gran astral. Entonces, no hay que tener miedo. Yo les agradezco infinitamente que me escuchen y que mucha gente piensa que hay que salir corriendo. No. Yo siempre digo que mis demonios son los que a mí me llevan al cielo. Porque cuando yo reconozco toda esta densidad que he habitado durante tanto, tanto tiempo, es cuando entonces puedo comprender que puedo abrazar a mis demonios, que puedo abrazar a mis monstruos. Y yo les juro, porque me ha tocado ver alguna vez un demonio en donde con amor, verlo con amor y con benevolencia y poder abrazarlo, se vuelve un ángel. Por favor, empecemos por conectarnos con quienes realmente somos. Y no somos, no somos una división. Somos un completo. Y hagámoslo desde la parte más hermosa que es ese gran astral para poder transformarlo todo. ¡Qué placer, qué lujo y qué encanto poder escucharte, Dolly! La verdad, es un gusto, es un mimo al alma poder escucharte, poder recibir esa energía tan linda que tenés. La verdad es que agradecerte porque también nos traes mucha tranquilidad a muchas personas que, no voy a decir que no tengo miedo y que a veces uno no tiene como una noche oscura del alma porque todos la tenemos, pero existen personas que están como no sé si más cejadas o más cejadas o más enfocadas con estas cosas como mencionaba Dolly de que viene el fin del mundo que el meteorito que una cosa que la otra y es como tanta sobreinformación que tenemos y que de repente tengamos especialistas como Dolly que nos traigan tranquilidad de decir bueno que puede venir algo y que puede pasar algo pueden pasar muchas cosas y es como poder disfrutar del día a día y si tiene que pasar algo va a pasar porque por más que quisiéramos hacer algo como mucho cuando es algo tan grande y somos tan insignificantes y tan chicos en todo el mundo que es como es poder disfrutar de lo que uno tiene lo que uno puede hacer en el momento y bueno y poder disfrutar de eso y ver el lado bueno como más que el lado bueno poder ver todo lo que nos pasa como para ir aprendiendo de todo lo que nos sucede entonces hay algo hay algo bien importante bien importante nosotros somos seres multidimensionales multifrecuenciales y tenemos una tenemos vidas paralelas lo que se le llama la vida paralela o líneas de tiempo paralelas es momento de cerrarlas porque si tú te enganchas en una línea de vida en donde hay destrucción seguramente vas a vivir muchas tragedias eso sí se los aseguro pero si estás en una línea de tiempo en donde es gozo amor y armonía vas a vivirlo también por eso por el amor de Dios lo que les dé miedo lo que les dé angustia donde se sientan incomodos cuántas veces escuchamos noticias y cosas y a fuerza las metemos a la cabeza y es que esto está pasando no ahí paren lo que les dé paz tranquilidad armonía dulzura y gozo agárrense con todo y resuenen ahí pero lo que les dé miedo corran corran lo más rápido que puedan para que no se enganchen en esa línea de tiempo por favor hagamos las cosas correctamente inteligentemente esta vez ya saltamos miren ya no va a haber destrucción ya 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 la brincamos se los digo se los digo yo ya viví todas yo ya viví todas todos los desastres que que tuvo Gaia ya todos los receteos yo ya este no es un receteo ya pasó eso que pensamos que fue atroz hace dos años o tres eso fue una bendición se los juro que sí grande totalmente Dolly por eso te agradecemos enormemente y antes de que pasemos con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti quiero que veamos un video acerca del próximo congreso que tendremos en Mindalia la semana que viene para que agenden ahí la fecha para que tengan toda la información correspondiente y luego sí seguimos con este directo buscas respuesta a cuestiones como cuál es tu propósito o misión de vida si realmente existe el más allá o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea Mindalia.com celebrará de nuevo los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023 su congreso temático ángeles y guías espirituales durante tres días completos escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida si necesitas más información visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresos arroba mindalia punto com te esperamos bien ahora si vamos a seguir con este directo con toda la información dada y blindada como ven en pantalla acerca del próximo congreso titulado ángeles y guías espirituales los días 3, 4 y 5 de mayo y ahora si doli vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti tenemos en primer lugar a José Lomeli que él te pregunta desde Estados Unidos y desde Youtube el disco duro es como ir al pasado o no es que en el astral no hay tiempo ni espacio tú puedes ir moviéndote como a ti se te dé la gana cuando la gente habla de regresión mira mucha gente hace regresiones pero no concluye y el problema es que si estás moviéndote en el tiempo y encontraste un bloqueo ¿cómo lo vas a a deshacer? entonces todo está ahí todo se encuentra ahí y la posibilidad de solucionarlo todo es desde ahí desde el gran astral porque ahí es en donde se encuentra la memoria y donde se encuentra toda la posibilidad sin tiempo ni espacio por eso nos podemos mover hasta otras galaxias a mí me ha tocado mucha mucha gente que al hacer la sesión se va a su origen cósmico o se va a lo mejor a la guerra a la destrucción del ira no sé pero depende qué es lo que tú necesites trabajar y desde dónde para poder disolver el nudo pero no no es que sea el pasado simplemente es toda tu información es quién eres ¿no? en tu totalidad en el espíritu bien genial bueno Dolly vamos a ir con la próxima consulta en este caso la tenemos a Laura desde España que ella te pregunta ¿cómo poder estabilizar el caos cuando nos da mucha ansiedad y no nos permite desarrollar nuestra vida cotidiana? mira mi amor muchas veces tenemos mucho conflicto familiar que venimos arrastrando y tenemos que ver desde dónde viene si este conflicto y esta ansiedad que tú tienes seguramente la tuvo tu mamá o tu tía o tu abuelita hay que checar en una constelación se puede ver perfectamente bien de dónde viene si tu ansiedad es tuya entonces habría que ir a indagar en dónde nace o tú tienes que hacer un recuento de cuándo comenzó esa ansiedad que estás viviendo y por qué o qué lo detonó entonces hay que indagar cómo se puede solucionar deshaciendo mira la gente cuando trabaja en la medicina o cuando muchas veces nos vamos a la forma pero no al fondo y para solucionar cualquier cosa tanto mental como emocional como físico hay que ir al fondo a donde se gestó a donde fue ese click que hizo que tuvieras ansiedad o enfermedad o cáncer o cualquier otra cosa entonces hay que ir a indagar cuándo comenzó y por qué qué fue lo que detonó estupendo bien vamos con otra de las consultas en este caso nos encontramos con Martín que él te consulta desde Estados Unidos de qué forma trabajamos el estar más para nosotros me cuesta muchísimo gracias mira hay una técnica maravillosa que yo siempre recomiendo que es la del espejo que se vean al espejo y que se empiecen a conocer pero es muy linda porque haz de cuenta que tú te vas a parar en frente del espejo con una luz muy tenue a lo mejor una vela más de noche más de tarde y vas a empezar a tener un diálogo contigo mismo atrás del espejo entonces dices hola cómo estás yo soy Dolly tú cómo te llamas yo también me llamo Dolly y qué hiciste hoy no sé empezar a tener una plática va a llegar a un instante en que el espejo te hable es impresionante y te muestre quién eres realmente esa es una técnica muy linda pero yo yo la utilizo mucho cuando hay mucho cuando la gente necesita realmente empezar a conocerse la del espejo es muy muy bonita muy bonita genial Dolly y vamos a ir con la última de las preguntas porque estamos de a poquito llegando al final de este directo y en este caso la tenemos a Pilar desde México que ella te pregunta ¿cuál es la forma más recomendable de acompañar los procesos de otros en esto de no ir a sanar o cambiar a las otras personas? mira para un terapeuta para que acompañe desde la integración total y desde la el no juicio es sumamente importante porque para para tú poder acompañar a alguien tú tienes que estar completamente libre de juicio y la para mí la forma más ética y la más profesional es acompañar con amor y con mucha benevolencia pero acompañar de la mano realmente sin enjuiciar en absoluto y donde en ti quepa todo porque si tú vas a enjuiciar o te vas a te vas a frenar yo he tenido historias de terror o sea no de miedo de terror auténtico y lo único que puedo o puedo ofrecer y tengo que hacer es abrazar con amor porque si tú no lo haces desde tu neutralidad tú como terapeuta te puedes desviar y puedes no hacer un trabajo ético ni impecable la impecabilidad para mí es muy muy importante y yo tengo a mi vez que estar yo limpiándome y yo procesando porque yo trabajo planetariamente limpiando memorias y transmutando mucho olor y mucha mucha angustia mucha muerte o sea a través de mi cuerpo pasa toda esa frecuencia toda esa energía y yo la transmuto y la vuelvo luz entonces yo automáticamente tengo que estar constantemente limpiándome y quitando juicio porque no es que no enjuicie si lo tengo también pero yo para poder entrar a dar un servicio necesito estar completamente neutra y es un trabajo de un terapeuta perdón de un terapeuta constante yo te recomiendo eso el no juicio la impecabilidad y la benevolencia que son para mi es lo más importante genial Dolly bueno ahora si estamos llegando de a poco al final lamentablemente porque nos quedaríamos horas y horas hablando es un tema muy interesante muy lindo y de mucha riqueza para poder llevarnos aunque sea un poquito de toda la gran cantidad de información que nos ha compartido Dolly pero ya con algo que nos llevemos para poder irlo aplicando a poquito en el día a día en el segundo segundo me gusta decir a mí a veces en esto de cambiamos de un minuto a otro decir bueno en el segundo segundo ver de aplicar todas estas herramientas que Dolly nos ha compartido la verdad es que es un placer gigante y enorme siempre recibirte y tenerte aquí en nuestra casa por supuesto que te quiero dejar unos últimos minutos tus minutos finales para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente del otro lado ahora en directo y también quienes estarán viendo este contenido en diferido y bueno y que sepas que las puertas están siempre abiertas para que vuelvas que nos encanta recibirte por aquí gracias mi amor muchísimas gracias como siempre me siento muy feliz y muy tranquila y muy gozosa de estar con ustedes y lo que sí les quiero decir es que no se vayan a dormir angustiados pongan una música linda suave que les tranquilice porque es importantísimo irse a la cama y protegerse de ustedes mismos y siempre digan todo que mi sueño sea reparador que mi sueño sea dulce que me traiga tranquilidad están saliendo muchos sueños en este momento y hay mucha gente que está conectando con ya con los sueños premonitorios entonces es importante muy importante estar en un orden y en equilibrio en el centro no se duerman oyendo noticias no se duerman con una película de miedo o con una película de matanza ni de guerra traten de que su sueño sea reparador que su sueño sea un sueño dulce y amable para que puedan acuérdense que en el sueño se reparan muchas cosas en el momento del sueño REM que son momentos de nuestro sueño estamos conectándonos con el gran astral programen su cabeza y decir quiero contactar a mi a mi yo superior quiero contactar a mi gran astral a mi cuerpo del gran astral para que me traiga la respuesta de lo que necesito entonces eso es lo que yo les puedo decir y escuchen música y bailen y canten y por favor sean felices que así es como se sube la frecuencia así es como vamos a llegar en el gozo no en la tristeza no en el miedo ok y gracias gracias a todos los que me escucharon y que están aquí con nosotros de verdad me siento muy honrada los amo y los bendigo siempre que estén muy bien y siempre estoy aquí para quien necesita de mi servicio acá estoy siempre muchas gracias mi vale preciosa gracias 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 a ti Dolly por estar por acompañarnos por toda la información que nos ha compartido la verdad que nosotros también somos unos honrados de poder tenerte aquí en nuestra casa poder aprender de tu mano nuevamente sabés que las puertas están abiertas para que vuelvas las veces que quieras que nos encanta poder escucharte poder absorber toda esa energía tan linda que tenés que nos encanta que irradias que nos compartís así que muchas muchas gracias y a toda la gente del otro lado también un gracias gigante y enorme por acompañarnos por preguntar por participar es un placer un lujo y un encanto poder contar con tanta gente del otro lado y que nos hagan llegar tanto cariño en cada directo disfrutamos muchísimo de hacer todo esto tanto nosotros de este lado como los especialistas así que la verdad muchas muchas gracias y antes de finalizar quiero recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro así que te quiero contar las distintas formas que tienes para poder colaborar con nosotros ya sea dejando tu me gusta en este directo o en los distintos videos que están guardados en la multiplataforma que te recuerdo que este video queda guardado en la multiplataforma también invitarte a que compartas esta información y la vas a llegar a muchos más lugares y rincones en el mundo a que te suscribas a esta multiplataforma en YouTube en Facebook en Vimeo en Twitch en muchas plataformas en las cuales nos encontramos también estamos en nuestro Instagram como Mindalia y un bajo com también hay que comentes con energía positiva debajo y con tu consulta con tu pregunta o con tu comentario para nuestro especialista para poder tener su respuesta o también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma sigamos disfrutando de directos magníficos y de lujo como los que siempre tenemos con Dolly Meral que nuevamente le agradecemos por haber estado y por su presencia por su tiempo por toda la información muchas muchas gracias a todos ustedes del otro lado también un gracias gigante y enorme y los esperamos siempre aquí en nuestra casa en Mindalia Televisión y los esperamos